Hey, 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 handsome boy Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero que tú te pongas pa' mí 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 Voy a amanecer por decirte que te amo en inglés I love you forever donde quieras que estés Mi vida sin ti es un software simple set Yo no hablo francés pero estoy a tu merced Empezar a vivir otro día sin ti Necesito tu magia para sobrevivir Que se entera el mundo entero que esto es pura y verdadero Vendame tu corazón pa' decirte que te quiero Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero que tú te pongas pa' mí Doyle mi tesoro Quiero que tú te pongas pa' mí Y vuelve hasta lloro Quiero que tú te pongas pa' mí Quiero que tú te pongas pa' mí Que te ponga pa' mí Porque yo estoy pa' ti Acombo el instruciado de la melodía Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuvieras quizás Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuvieras quizás Quiero que tú te pongas pa' mí Dele a mi tesoro Quiero que tú te pongas pa' mí Igual que hasta lloro Quiero que tú te pongas pa' mí Que no haría por ti Quiero que tú te pongas pa' mí Handsome Boy El licenciado De la melodía En el coro G de la melodía La auténtica melodía Trabajando con los estándares de calidad Que ustedes no tienen Estamos matando y seguimos matando Produciendo Jeff and Kiss El maestro musical You know Imperio MVP Porque yo estoy pa' ti Loângsub Esto es mi La auténtica Loâng содерж Loâng Loâng Te prostu Empez Loâng Loâng Loâng